Ahora, las tecnologías ya comprobadas como muy productivas, tales como las plataformas de manejo de información del cliente, o las herramientas y software de planeación empresarial, las cuales permiten que las organizaciones entiendan mejor al cliente y realicen planeación más eficaz, nunca podrán hacer milagros en un vacío. Glatia ha insistido que solo hace algunos años se creía que la tecnología de información nos iba a resolver todos nuestros problemas, pero en realidad si no se hacen cambios en los procesos organizacionales, esta tecnología no puede resolver los problemas de nadie. El fracaso de las .com no fue tanto un producto de fallas del comercio electrónico, sino de la cultura productiva de estas empresas. Muchas de las empresas .com han seguido aferradas a la idea que el agregarle más aspectos distintivos a sus productos se traducirá en éxito productivo, sin pensar en los puntos de vista de sus clientes o en las alternativas que ofrecen sus competidores, dice C. Heron Bartán, director ejecutivo de Aegis Partners, una empresa de consultoría en comercialización con sede en San Francisco y especializada en empresas de tecnología. Estos errores de apreciación ya no pueden tolerarse, dice Gullari. A medida que las tecnologías maduran, las barreras de entrada al mercado se reducen, creando más competencia. Sin duda, las organizaciones de hoy se benefician de la investigación y desarrollo que han realizado anteriormente las empresas líderes. Los clientes esperan más por menos y se interesan menos en las mejoras incrementales. Como resultado de esto, las organizaciones apoyadas por sistemas de información E deben diferenciarse no por el número de aparatos electrónicos, sino por la efectividad de sus aplicaciones y soluciones a la medida. Esto requiere que usted piense en su cliente en términos holísticos y que vea su producto más que como una simple caja, según lo ha explicado Gulati. El decir que usted va a ofrecer soluciones tecnológicas de apoyo al cliente es relativamente fácil, pero ¿cómo lo logra organizacionalmente? ¿Cómo manejará usted aspectos estratégicos tales como la fijación de precios y la arquitectura de su solución tecnológica? Gulati nos explica que la clave está en la cultura productiva y el sistema organizacional. El primer paso para comenzar a ofrecer mejores soluciones tecnológicas de servicio es lograr que las áreas funcionales y de producto dentro de la organización se comuniquen unas con las otras. La tecnología apropiada como estrategia competitiva para la colaboración efectiva en red tiene que ver más con la competencia humana y destrezas para trabajar a distancia que con la capacidad de procesamiento de información, anchura de banda, velocidad, hardware o software. Los equipos virtuales a todos los niveles en la empresa, educación o gobierno deben reconocer que su éxito depende en su creatividad para utilizar los sistemas de información y tecnología C que tienen disponibles para minimizar los retos de distancia, tiempo y cultura. En el futuro, todas las organizaciones de seguro se convertirán en redes regionales y globales de proveedores, usuarios de productos y servicios. El compartir información en redes, eliminar barreras entre diferentes funciones productivas y el enfocarse hacia soluciones para el cliente serán elementos esenciales para que las organizaciones puedan capturar el gran potencial de valor productivo que nos ofrecen las nuevas tecnologías de información y telecomunicación dentro de nuestros mercados globalizados actuales. Muchas gracias. Ahora pasaremos con la segunda sesión de preguntas y respuestas y tenemos una pregunta por FAQs de México y voy a leírselas. Teniendo en cuenta que el tiempo y el espacio son relativos y que las leyes son diferentes en cada país, ¿cómo se debe redactar un contrato para un trabajador virtual? Bueno, yo la respondo. Bueno, mi pensamiento es como cualquier otro contrato, es que hay que ser muy específicos en cuanto al desempeño que se espera. Hay que delinear las expectativas. Yo creo que de una forma más cautelosa que lo haría en una oficina, por ejemplo, porque no podemos asumir que un individuo entiende lo que van a ser sus responsabilidades a distancia. Entonces yo las deletreara muy claramente. ¿Algún comentario, doctor? Yo estaría de acuerdo. Déjales hago una pregunta en cuanto a las cuatro variables que presentaba en su presentación y relacionadas con SENA Innovador y poder retener a sus clientes en su compañía virtual. ¿Puede usted iluminar a nuestro público en este tema, por favor? Bueno, yo creo que el mejor ejemplo es Amazon.com. La idea de poder vender libros por Internet, ellos construyeron esto de una forma muy fuerte, con muchas innovaciones, diciendo que, bueno, si usted compra un libro, hay otra lista de libros de gente que compró ese mismo libre, su historial de compras, se lo tienen también. Era un sitio muy amigable, por ejemplo, también, y se tenía información ahí de sus compras pasadas que le daba información que no podía conseguir en otros sitios. Gracias. Nuestra siguiente pregunta viene de Puebla. Adelante, México. Su pregunta, por favor. Sí, muy buenos días. Gracias. Muy buenos días. Nuestra pregunta es correspondiente al primer módulo. La pregunta es, ¿qué tipo de organizaciones son las que más se pueden beneficiar del trabajo mediante equipos virtuales? Y si se puede también, ¿cómo puede una organización evolucionar de realizar un trabajo presencial a uno de equipos virtuales? Gracias. No creo que haya un límite en cuanto a qué tipo de organizaciones. Claro está que es una organización que está dispersa en todo un país o en el mundo, sería la forma natural, pero yo creo que también compañías más pequeñas pueden tomar ventaja de contratar o subcontratar expertos alrededor del mundo para un proyecto. Entonces, el tamaño no es un criterio determinante. La segunda parte de su pregunta, ¿cómo creamos un ambiente, creo, para transferirnos entonces de cara a cara a una organización virtual? Entonces, bueno, ¿tiene usted un pensamiento al respecto? Bueno, yo creo que el liderazgo de una organización tiene que renunciar al tiempo personal de cara a cara. Todavía se hablan, por ejemplo, de equipos virtuales, pero la gente que está en el sitio de trabajo son los que están saliendo adelante. Y como que ese es un criterio importante, entonces la gente no va a salir al trabajo en equipo o fuera de sitio. Quieren estar ahí donde está el trabajo. Entonces, es importante que el líder de la organización que les explique esta cultura. Y esto es lo que estaba tratando de acordarme, que he visto investigaciones y información, por ejemplo. Los que son exitosos crean tiempo cara a cara al inicio y después, periódicamente, se tiene tiempo cara a cara también. Yo creo que es muy difícil tener un equipo virtual exitoso donde la gente nunca se ha conocido, nunca ha tenido un entrenamiento juntos. Entonces, realmente, si yo voy a diseñar un programa para hacer ese cambio, yo pusiera a la gente en un ambiente donde están cómodos, que es cara a cara, y luego trabajar virtualmente. Sin eso, yo creo que es muy difícil. Pasamos ahora a Ecuador para nuestra siguiente pregunta. Y adelante, por favor. Manta, Ecuador, su pregunta, por favor. Sí, muy buenos días. Muy buenos días. De Emery, Compañía Consultores de Puerto Viejo, Manaví, Ecuador, le saludamos. Antes de preguntar, quisiéramos saber si nos podría dar a manera de sugerencia. Para el caso de nuestros países latinoamericanos y en concreto para Ecuador, ¿qué podría ser más recomendable introducir en la organización los cambios en las diversas áreas de la organización y luego la tecnología, o simultáneamente la tecnología y estos cambios con el fin de que el uso de la tecnología en el negocio resulte exitoso? Bueno, es el huevo o la gallina, básicamente. Entonces, es un enfoque determinado. Bueno, hay que introducir la tecnología y esperar que la organización cambie. Bueno, esto no se puede asumir. Se puede empezar a cambiar la organización, adoptar algo de tecnología y empezar a usarla. para ver cómo esto cambia a dicha organización y luego a lo mejor volver a cambiar la organización y adoptar mayor tecnología. Pero no es una cosa de una sola vez y no es algo que se tiene que hacer todo a la vez. Se empieza un viaje, un camino de empezar a cambiar la tecnología y la organización y después ir adoptando más tecnologías. Muy bien. Vamos ahora a Tepic, a Nayarit. Adelante, México. Su pregunta, por favor. Muy buenos días. Buenos días. Actualmente, hay preocupación en las organizaciones por agregar valor económico a los productos para el logro de la satisfacción total del cliente. ¿Cómo podemos involucrar al factor humano y utilizar la tecnología en este proceso? Creo que el elemento humano aquí es, bueno, entender a su cliente. La gente de mercadotecnia y de ventas entiende las necesidades del cliente en cuanto a cómo van a suministrar una solución para sus necesidades. Aquí también el elemento especial de la tecnología es que a lo mejor no saben que lo necesitan. Nosotros no sabíamos que necesitábamos celulares o que necesitábamos una computadora para comunicarnos, pero ahora al tener mayor experiencia y que los usuarios lo empiecen a utilizar más, por ejemplo, hace poco introducimos el correo electrónico y nos dimos cuenta que teníamos mensajes importantes al correo electrónico y ahora no podemos vivir sin él. Tenemos una pregunta de Ensenada, Baja California. Adelante, México, su pregunta, por favor. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué estrategia se podría utilizar para administrar el tiempo como académico y poderlo implementar esta tecnología en la enseñanza de alguna materia en particular en una escuela? Sí, señor. Sí. Sí, nos puede explicar un poco a qué se refiere con el factor tiempo, con el elemento del tiempo, por favor. Sí, por regular uno como académico tiene el tiempo muy ocupado preparando las clases, preparando el tema que uno va a desarrollar con los estudiantes, pero yo sé que esta tecnología podría ser implementada para optimizar este tiempo y ser más eficiente en la enseñanza. Entonces, ¿qué estrategia puede ser recomendada para hacer esto precisamente? Muy bien. Muchas gracias por la explicación. Una de las cosas que he visto, y no solamente en la educación superior y en las organizaciones, es que las organizaciones necesitan reenforzar el uso de diferentes formas, tanto monetarias como otras. Por ejemplo, a veces esperamos que la gente haga A, pero reenforzamos el comportamiento B. Entonces, no damos un reconocimiento debido al comportamiento que queremos. Por ejemplo, diferentes maestros que dan clases en línea, por ejemplo, se les da un bono de 500 dólares. ¿Por qué? Porque es una nueva tecnología y es algo de vanguardia. Entonces, para empezar el programa dan un beneficio incrementado. También dan diferentes prestaciones para el profesorado que quiere utilizar la tecnología. Yo he encontrado en mi propia experiencia, es que es mi propio objetivo. Yo me fijé metas que yo quiero, por ejemplo, conocer una nueva tecnología como PowerPoint, que yo tuve que pasar vergüenzas durante un año mientras aprendí a usarlo. Pero yo en mi propio tiempo, yo me destine cierta cantidad de mi horario para poder aprender esta tecnología. Y creo que las organizaciones a veces se enfocan, sobre todo, en resultados inmediatos y no invertir en la tecnología y en el entrenamiento. Y en la academia es algo que también tenemos que hacer, destinar cierto tiempo para mejorar nuestra experiencia en la tecnología. Y se tiene que ver como una inversión en nuestro futuro. Muy bien. ¿Algún otro comentario de último minuto? Solamente una palabra. Estas son excelentes preguntas. Y a lo mejor no creo, a veces no siento que necesitamos entrar mucho en complicaciones. Como un equipo virtual hay que acordarse que su cliente es un integrante del equipo virtual. Y como gerente hay que ver el valor y responder a ello. Y de nuevo, no hay que reinventar aquí todo, no hay que reinventar la rueda, vaya. Son humanos. Hay que estar conscientes de lo que hacemos de forma natural para poder encontrar una forma de comunicarnos vía electrónica. Y no creo que esto es algo nuevo. Muchísimas gracias por sus excelentes preguntas, pero se nos ha acabado el tiempo. Esperemos que haya disfrutado el haber participado una vez más en este programa multinacional multilingüe tan interesante. La misión del ITC es promover un mejor entendimiento de nuestra diversidad a nivel mundial, la nueva dinámica de la interdependencia global y una creciente necesidad de interactuar a través de aprendizaje a distancia compartido y colaboración en red. Les agradecemos a todos de nuevo por participar. El ITC se complace en invitar a su red de asociados a participar en su próximo seminario-taller de formación y certificación de coordinadores, instructores y consultores de actividad a distancia que se celebrará en San Diego, California, los días 30 de junio al 3 de julio. Para mayores informes y para registrarse, favor de contactar al ITC en info.itc-group.org. Los invitamos a participar en la séptima videoconferencia de este año, Estrategias de Desempeño Competitivo, el día 3 de julio 2003, con nombre Productividad y Cambio Generacional, Cómo Maximizar Nuestro Potencial Demográfico. Para mayores informes, en esta serie de videoconferencias, por favor consulte su manual de participante, donde encontrará las fechas y los temas específicos para cada programa. Para mayores informes, puede visitar nuestro sitio web itc-group.org. Les agradecemos a todos su participación continua e interés en este programa. Gracias y hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.